¡Hola! Bienvenidos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Yvette y los saludo desde Charlotte, Carolina del Norte. Aquí el tiempo cambia constantemente y ahorita está un tiempo muy frío, así que me toca resguardar la mayoría de mis plantas, lo que son las tropicales y la mayoría de mis suculentas. Quiero mostrarte cómo es que tengo acomodadas las suculentas aquí dentro del invernadero, así que espero que me acompañes en este video. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones y también a que me sigas en Instagram. Así que entonces, ¡empecemos! Pues voy a iniciar de este lado con el área de los cactus. Voy a tratar de decirles los nombres de algunos cuantos, porque pues de estos en la gran mayoría yo ya les he hecho videos y también les he hecho los tours, hablándoles del cuidado y de los nombres. De este lado puse todo lo que es la sección de los cactus y miren qué lindas están ahorita las mamilarias floreciendo. Saben que solo en primavera me regalaron flores y ya después como muy poquitas estas, las grandes, porque esta gordita estuvo floreciendo todo el tiempo, nunca se quedó sin flores. Y ahorita veo que no tiene flores. Y esta sí abre y cierra esa florecita que tiene ahí tan linda. Pues algunos de estos cactus y la gran mayoría no soportan las bajas temperaturas y tampoco las lluvias heladas que les digo que caen por aquí, así que por eso es que yo los resguardo. De este lado tengo los rainbow cactus, aquí está uno y de este lado están los otros. Y esta variedad que está aquí es un ferocactus, este es el que le llaman los alfileres de eva y de aquel lado tengo los cactus injerto. Y esta es una euphorbia que recientemente conseguí, me la envió mi amiga Perla desde Florida, le hice esa compra. Y todas estas las euphorias lácteas. Y el cactus cuernitos que yo le digo es este, me dijeron que se llama cactus de papel. Me consiguieron el nombre. Y este otro, esta otra variedad, no sé cuál es su nombre, este recientemente se lo compré a Rubí, de Rubí Colección. Esta es la euphorbia que les digo que estaba yo perdiendo. Ya le hice hoyo de drenaje y la volví a plantar. Dirá ya para qué, ya que me estaba muriendo. Y miren qué lindo está el sido un burrito, este me lo regaló una suscriptora, Pili, muchas gracias. Esta, esta es una que tiene estas, miren estas pelotitas bien lindas, las verrugas que le digo yo. Muy linda esta equeberia. De este lado el senesio rollanus, el variegado. Y la que les mostré en el video de plantas con muchas flores. Ya le corté la floración y sigue muy feita. Así que la tengo ahí nada más para que tenga creciendo a sus bebés. De este lado está una variedad de cedeberia, la elf. La neon break. Un jade variegado. La perbón. Y este calanchoe ya va a florecer en la aurora. Y las graptopetalum, las variegadas, sí se estiraron, estaban perdiendo su forma por la falta de sol. Así es como están ahorita. Van bastante bien. Vean las agaboides, qué lindas están. De estas también ya les hice video. Y este calanchoe, a pesar de que yo le corté para que no floreciera, aún así, no dejo de hacerlo, sigue floreciendo. Y las graptopetalum es la primera vez que me florecen, no habían florecido. Estoy muy feliz. Vean qué lindas están. Esta es una propagación que hice. Todo lo que es esta también ya les hablé de ella. Esta está súper linda. Esta también, ya les he hablado varias veces de esta suculenta que les digo que no sé cuál es su ID exacto. Porque me le cambian el nombre cada que la muestro. Esta es una variedad de Cotiledon. Y esta de las Rufles. Una Ghibiflora. Pero esta es como variegada. Aquí el calanchoe luciae. Las Runyoni que les digo que hacen pronto una colonia. Y otro fantastic, pero también le corté la floración para que no se me fuera a morir. Y vean, ya está lleno de bebés. Y la Graptopetalum reponiéndose, que la dejé demasiado en el frío. Y el Cenecio cadena de sandías. Esta que veía la mandé a pedir por internet. La pedí en Ebay. Y no traía su nombre. Me gustó porque es variegada. Pero no sé cuál sea el nombre. Aquí tengo una propagación que hice del Sidon Burrito. Va muy lindo. Bueno, pues así está esa sección de aquí. Este que está aquí es una variedad de Cenecio. Aquí las Imbricatas. Este recientemente lo tuve que cortar. Y aquí fue que puse las rositas. Que me dijeron que eran unas cedeberías. Aquí tengo la Rainbow. Que también la corté para que se hiciera más. La Lawie. Por fin la conseguí la Lawie. Bueno, ya tiene rato que la tengo. Pero les digo que por fin la conseguí. Porque era de las que más quería. Aquí este es una cedebería Debbie. Así de un Clavatum. Esta me dijeron que era una Cante. Pero yo no creo. Esta es la Culibra. Que también casi que la perdía. Pero ahí está recuperándose. Y esta es una Opalina. Muy hermosa esa Opalina. Esta miren que linda está. Esta no sé cuál será. Esta me la regaló Jessica. Y esta que les digo que es la... Que es la Chile con Limón. Lime Chili. Se llama esta. Está llenita de bebecitos. Y no le quiero quitar los bebés. Porque me encanta como se ve ahí. Y este, el Pachipitú. Miren. Bien florecido. Este también ya les hice video. Aquí está la Lola. Ya también floreciendo. Con sus Lolitas. Le digo. Tiene tres bebés. Esta es la Afterglow. ¡Sí! 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 este recientemente lo conseguí que es el mendoza espero que si crezca y también este que es el calanchoe el que es rosadito también recientemente lo conseguí por etsy y de este lado tengo la graptoveria titubans que me llegó bien pequeñita y lo que yo siempre hago cuando vienen así es que nada más crece la corto para que me vea más quiero que se llene y aquí tengo las listas es el sedum francesco a éste lo necesito hacer cambio de sustrato aquí el calanchoe panda con el otomaca pensis o collar de rubí y este es el que les digo que conseguí que no sabía si era el amarillo y finalmente salió que es el color salmón de este lado una fuente de suculentas que hice hace tiempo muchas están perdiendo su forma porque les está haciendo falta sol y aquí de este lado tengo la otra aquí mi flora aquí amontonadita así como que no lucen tan bellas pero pues todo sea con tal de que sobrevivan al invierno de este lado los aretes y este que está aquí ya está floreciendo miren qué precioso este calanchoe y 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 los cactus de navidad los tuve que traer para acá porque estaban perdiendo bueno ya perdieron su floración la primera y les digo que siempre ellos siguen floreciendo por ejemplo este ya se está preparando para una nueva floración y lo mismo este que es el blanco lo separé del rojo aquí está el blanco y el rosa y tuve que guardar los ionios porque se estaban quemando con el frío se hicieron muy feos algunos bueno por ejemplo este que es el lillipat casi que se murió de aquí lo tuve que cortar y ya está aquí éstas y se salvaron de este lado tengo las este tendrobios dice que se llaman estas orquídeas que me dice mi amiga Lilia que las exponga al sol para que me florezcan pues aquí están en el sol y las rosas del desierto que ahorita no tienen flores ni hojas una que otra me están dando ahí a la fuerza estas también son plantas que no les gusta el frío vean a pesar de que tengo prendida la calefacción la temperatura dice que está a 57 grados pareja de este lado tengo una variedad de travescantia y de este lado quiero mostrarles tengo la está recién también la conseguí que es la calicia repens pero la variegada me llegó también bien pequeñita y esta es una plantita que crece súper rápido la tengo aquí expuesta en el sol para que se haga rosadita pero veo que está creciendo como muy verde entonces lo que yo voy a hacer es que quiero cortarlo más rosita para hacer otra nueva planta también la pedí por Etsy este lado la fluminensis que también recién les hice vídeo y aquí tengo el área de todo lo que son las coronas de cristo que les digo que esta rosada es la que tengo más la color rosita y es la que más florece está recién empezó a florecer qué hermoso está este color este año si creció bastante la colección de coronas de cristo porque estuve haciendo intercambios y comprando también en diferentes lugares y varios regalos que recibí esta es de la que más se ha propagado la color a melón que le digo yo pero si la gran mayoría son de flor pequeña las que están ahorita las de flores grandes apenas están empezando estas son puras propagaciones que yo he hecho y esta color de rosa vean qué hermosa que está floreciendo ay no está súper preciosa y esta sí es de flor grande pero también salió color de rosa así que el rosa es el que está prevaleciendo aquí con las coronas de cristo esta también es de flor grande y doble veo está muy linda de estas varias las conseguí con rubí y otras me mandó a regalar a mi amiga jessica que también me las pidió por etsy así que si quieren pedir por etsy también pueden buscar ahí también venden lo que son las coronas de cristo y aquí en la parte de arriba tengo una propagación que hice de la seropegia curiae de esa también tengo vídeo la tradescantia la calicia repens otra descantia mínima de este lado la cebrina que cuando la tengo expuesta un poquito de más sol se pone bien púrpura y de este lado la peperomia cupid se llama o cupido es como en forma de corazoncito sus hojas y la joya la crimson es la crimson princes es esta y de este lado la joya pública alix la joya compacta o hindú hindú rub le llaman a esta y de este lado otra variedad de joya esta si no recuerdo cuál es su nombre y aquí de este lado tengo la joya lisa esta es variegada el calanchoe orejas de burro el senesio repens o los bananitos que le llamo yo hermoso y florecido y de este lado tuve que poner aquí la joya a crimson queen la puse mejor la tuve que enrollar porque estaba demasiado larga y ya no lucía en la parte de arriba esta es variegada también muy hermosa bueno de este lado tengo un arreglo de suculentas este calanchoe también ya les hice vídeo pues aquí de este lado tengo lo que son las suculentas gigantes que las llamo yo que son esas suculentas que hacen que cada día disfrute yo más y me enamore más de mi jardín son las suculentas bueno todas las plantas en general yo digo que las plantas son como mágicas que nos relajan al menos a mí al menos a mí me relajan bastante cuando vengo cansada estresada de un día de trabajo vengo prendo la luz porque ya llegó noche me toca aprender la luz de este invernadero y aquí me relajo mucho con estas plantas esta por ejemplo vean que preciosa ya se las he mostrado en varios vídeos pero es que sí o no que es una hermosura esta suculenta y sobre todo lo rápido que crece y lo abundante que nos da de hijitos es muy linda esta otra hermosa es la equeveria autumn flame se llama como flama de otoño algo así bien preciosa estas florecitas naranjas de este senesio fluminense se llama esta otra que es la equeveria etna me dijeron me gustan mucho estas suculentas mi niña me dice que no le gusta porque dice mamá tu suculenta está enferma dice mira como tiene esos granitos le digo no mi amor eso es lo lindo de esta suculenta esos granitos que tiene bueno al menos a mí me encanta como luce esta suculenta bien preciosa esta que es la crimson thai estuve a puntos de perder esta suculenta pero la corté y salieron dos y ahí están van creciendo muy lindas esta cafecita que me dijeron que es la latte rose algo así se llama esta estas están un poquito quemadas por el frío que estaban en exterior pero les digo que decidí guardarlas para no perderlas esta que se ha robado el corazón de tantos en la graptopetalum pentandrum murasaki murasaki esta que es la ruin yoni a mí me encantan las suculentas rojas rosadas pero las azules me no lo sé me súper fascinan las azules y estas que son azules lucen tan bellas esta que es la blue sky me dijeron que es esta esta es otra variedad de agaboides esta rojita si no sé cuál será esta rojita pero está muy preciosa súper dura sus hojitas muy hermosa esta es la pink edge y esta es una sedeveria recientemente les hablé de esta suculenta esta que está aquí me dijeron que es la gigantea bien hermosa y esta la conseguí bien hermosa también que es la equeveria mace dice que se llama preciosa aunque veo que esta como que se parece mucho a la roja que les mostré recientemente pero no son la misma porque estas sus hojas son bien gigantes bueno pues esta mi niña por accidente le rompió casi todas sus hojitas y me da risa porque ella fue y la tiró la escondió pues para que yo no la viera le digo mami como no la iba a ver si es una suculenta que recién había conseguido la andaba yo busque busque hasta que confesó que ella la había escondido pensé que te ibas a enojar conmigo le digo no mi amor si los accidentes pasan amo mucho mis plantas le digo pero te amo más a ti y por eso no me gusta dejarlas florecer a las suculentas porque atraen mucho lo que son las plagas las cochinillas los pulgones pero les digo si disfruto bastante su floración me encanta verlas florecidas y esta es la primera vez que florece conmigo así que digo pues que florezca esta es otra variedad de sedeveria bien hermosa por fin la pude llenar la maceta de este lado tengo la elegance y la reina que es esta vean la cante bien preciosa la cante esta es exactamente la misma que esta y no se miran igual porque esta la tenía expuesta al frío y así es como se pone con el frío y vean la gigante que se ha puesto la ruinyone y aquí de este lado una peperomia rubí siempre la he tenido con esa ruinyone le va muy bien y aquí una fredive gigante también preciosa y de este lado tengo una propagación que hice de la pálida la puse en esa maceta siempre estas macetas que traigo de la tienda no las tiro porque me gusta poner aquí la suculenta siento que les va mejor aquí tengo otra pálida que es la mera mamá vean que preciosa que está después espero hacerles un video por separado de ella bien hermosa hermosa esta que es la mahogany esta también tengo varias me encantan estas suculentas lo único que no me gusta que luego se les ponen esos granitos cafecitos pero les digo que yo creo que yo he sentido que es por mucho sol las garritas de oso y la crásula gollum aquí está el jade bien precioso y aquí en la parte de arriba tengo al cidum burrito y un cactus orquídea que le llaman a ese cactus de este lado la cadena de delfines el senesio peregrino aquí los aretes aquí los aretes el cotiledón una crásula cálico variegada y el senesio rollanus collar de perlas que está super florecido también hermoso este es el collar de lágrimas que antes yo lo confundía con el collar de perlas de este lado el otona capensis o collar de rubí y esta es otra variedad de senesio también les hice video de los senesios con el nombre de cada uno de ellos y esta es la seropegia guriai pero esta es la variegada aquí las propagaciones que tengo del senesio rollanus la jarrita que les digo que quiero que cuelgue ahí va y esta que está aquí es una estapelia esta no me ha florecido siempre que ya va a florecer se le caen las florecitas porque la cambio de lugar y esta es una variedad de senesio que recientemente conseguí también les hice video de ese senesio pues así está esa parte del invernadero ahora quiero mostrarles cómo está en la parte de abajo qué es lo que tengo en la parte de abajo del invernadero bueno pues siempre los videos que les muestro se las muestro por separado y les hablo de cada una de ellas ahora las estamos viendo aquí amontonaditas pero esto como les digo es temporal solo es para que pasen el invierno de la mayoría de estas plantitas yo ya les he hablado de lo que son sus cuidados entonces vamos a dar una pasada rápida esta es la que tengo más reciente que conseguí que es la maranta limón y la compré en el tour que hicimos recientemente por Lowe's de este lado tengo una anglaonema y hasta allá atrás está la peace lily que es la planta dominó que es variegada la voy a llevar para allá adentro creo también esta es una variedad de alocasia esta siempre se muere y regresa de este lado tengo la cordilín esta sí ya tiene rato conmigo esta planta que por fin conseguí el nombre se llama cordilín y es la kiwi aquí de este lado tengo las calateas y otros filodendros una alocasia la calatea olbifolia bien bella que va el anturio negro que al final ya le hice el cambio de sustrato pero si vamos a hacer el video cambiándole a los otros porque si necesito cambiarles el sustrato a estos para que me regalen florecitas ahí están dando una que otra los anturios de este lado está el crotón y la begonia a la de dragón siempre la resguardo y aquí tengo el este coleus con una propagación que dice de la pálida y aquí está mando hola hola mando el guardián vigilando que todo salga bien y este es una variedad de calanchoy dragon fire se llama ese calanchoy crece super enorme está muy lindo de este lado las begonias la begonia lana se llama esta y aquí de este lado la maculata que esta si se está haciendo un poquito feita se está quemando pero yo espero que se recupere pronto y esta plantita si no sé cual será su nombre pero me encanta porque da estas florecitas púrpuras desde que la metí al invernadero no ha dejado de florecer y saben que esta planta la vi en una película solo agarré el nombre y la busqué voy a ver si consigo el nombre se los voy a dejar ahí ya tiene tiempo que la tengo ya de este lado es un zingonium y otro oxalis este es el negro aquí está la travescantia a esta si no le he echado tijeras esta sigue igual de este lado tengo el zingonium confeti se llama ese por ahí otra calatea el philodendrobirkin y aquí es donde les digo que tengo a las orquídeas y de este lado regalándome sus flores los geranios bien lindos se me andaban quemando con el frío los geranios los metí tarde pero ya ya se están recuperando los pequeños pobrecitos y de este lado tengo los este las begonias las begonias ala de ángel todas las begonias esta es la que les digo que tengo la propagación de la maculata ahí va quiere salir mando mando a fuerza quiere salir en el video de este lado tengo la rex y las propagaciones que hicimos como pueden ver ya están muy bien ya enraizaron hay una propagación de la peperomia ya las voy a trasplantar necesita ser trasplantada y de este lado la cadena de tortugas el singonium rosita y aquí una propagación también de la cadena de tortugas aquí una hiedra variegada no podía faltar de este lado la planta pescadito y por allá todas las propagaciones que tengo de los sales ese sí lo he propagado también bastante las peperomias y esta es una propagación que hice recientemente de la de la rex muchas hojitas se resintieron pero va bien va bien la dejé en la canasta que estaba de por sí y a la mamá a la grande la puse en esa maceta blanca ella no no se resintió para nada pero la propagación sí pero ahí va yo digo que sí se va a componer de este lado las peperomias esta es la hop la rubí no sé por qué la rubí se me puso así como amarillosa no la he podido recuperar siempre está así creo que le hace falta fertilizante de este lado otra variedad de peperomias y los geranios pelones ahí están y a pesar de eso floreciendo los pobres ya los van a ver en primavera aquí esta es una joya y de este lado está la de corazón que les digo que no le quiero cortar porque trae una florecita espero que si se logre mando no te la tomas aquí de este lado tengo otras joyas la ovata los invito a ver el video de la colección de joyas ahí les hablo del nombre de cada una de ellas y de este lado tengo las jaburtias y algunas gasterias también lindas esta variedad me encanta tengo esta y esta que está ahí también de las jaburtias tenemos el video y de estas son las propagaciones que he hecho de las joyas y esta que es una que conseguí ya ni recuerdo ya tiene tiempo pero no la he cambiado de maceta pero estas sí son propagaciones y aquí tengo la joya compacta pero la variegada bien linda aquí tengo otra variedad de Tradescantia el Oxalis otro Oxalis y pues más de las propagaciones los cactus que no alcanzaron arriba que están muy grandes pues los puse abajo aquí tengo otra pálida ya no hay espacio para ponerlas arriba las pálidas y este vean que que lindo que está floreciendo una variedad de de aloe bien lindo y este que es el cactus de navidad rojo se me estaba poniendo triste no sé por qué desde que lo separe se hizo así espero que se recupere lo bueno que ya había dado una explosión de flores y de este lado otros cactus aloes y pues más propagaciones que tengo las meto por donde quepan y de este lado unas jabortias este me encanta es como este que está aquí de este lado pero es variegado espero que crezca pronto para propagarlo es muy lindo no 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 Gracias por ver el video. 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 Me da miedo. Me da mucho miedo la oscuridad. Con esto me despido. Disfruten mucho de sus jardines todos los días. Y que nadie les diga que son muchas plantas. Ustedes sigan comprando más. Si quieren más, consigan más. Entonces nos vemos en el próximo video. Pasen un hermoso día. Adiós.